Después de un debate muy rico, porque evidentemente la salida o las soluciones que se originaron a los problemas generados por la pandemia, bueno, merecía justamente este debate y después de esas diversas propuestas se resolvió que las elecciones se van a concretar en el mes de abril del año 2024 y los mandatos de los decanatos y los vicedecanatos se van a extender hasta el mes de mayo del año 2027, asumiendo sus cargos o sus asunciones en agosto del 2024 y respecto a los estudiantes, las elecciones también se producirán en abril de 2024, las asunciones se generarán en el mes de agosto 2024 y la finalización de sus mandatos ocurrirá en el mes de mayo del año 2025. Eso es lo que decidió el Consejo Superior. Las decisiones por supuesto tienen un costo-beneficio, hay algunos riesgos que se corren, pero si bien se acortan los mandatos de decanos, de vicedecanos y de consejeros próximos que van a asumir luego en el 2024, se está poniendo al día esta situación irregular que había generado la pandemia. Exactamente, porque uno de los temas a solucionar era, por así decirlo, el lapso que transcurre desde el momento de las elecciones, abril, hasta el momento en que se produce la asunción de los mandatos, agosto. Entonces, lo que resultó difícil de resolver son esas dos cuestiones, es decir, volver al cumplimiento del estatuto, elecciones en abril, volver a los usos y costumbres, que es asumir en mayo y al mismo tiempo respetar los mandatos. Entonces, bueno, de esos tres ejes, lo difícil es encontrar una solución y esta al Consejo Superior le parece la más adecuada. ¡Gracias!